¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! ¡Mira a toda mi gente, mi público! Tienes hoy una celebración de Navidad de lujo. ¡Como se debe! De lujo la tienes. ¡Como se debe! Y aparte, ¿cómo sufren? Vienen comiendo delicioso. Bien atendidos, no tienen necesidadla. Oye, de verdad, qué gusto que me hayas invitado a este día tan especial para toda la gente que nos encanta celebrar Navidad. ¿Navidad esta noche? ¿Qué va a ser esta noche? Cenar con la familia. ¿Cómo se debe? Están invitados todos así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No les digan! Ya vi que no les dices ni una vez. No, sí, ya sé. Oye, Rick, quiero que me platiques acerca de este último material, Una Mujer Especial. ¿Quién es La Mujer Especial? No, La Mujer Especial es el título de una canción. No es que se haya dedicado a una mujer en particular. Porque por aquí se pusieron el suéter de Yo soy la mujer especial. Claro, ¿por qué no? Claro. Pero es un disco que mezclamos canciones totalmente inéditas, así como algunas canciones conocidas. Y nos gustó el título de Una Mujer Especial para ponerle al disco. Porque aparte todas son inspiradas a una mujer. Claro. En este disco tienes a alguien que te acompaña muy especial. Un dueto con el señor Carlos Cuevas que me hizo favor de cantar conmigo, que disfruté muchísimo. La canción de Por Ella te acuerdas de Quiero que brindemos por ella. Claro que sí me acuerdo. Es muy bonita canción. Cántala, cántala. No, si el que canta quiere es tu amigo. Es Nochebuena, animo que yo les... Qué bien, pues es fiesta. Oye, y ya esto ya lo podemos encontrar, ¿verdad? Ya, en todas las tiendas digitales de todo el mundo, en cualquier lugar que estén. Lo pueden descargar de... Ya ves que hay iTunes, hay Spotify, hay una cantidad de tiendas digitales. Y físicamente a través del Facebook Ricardo Caballero Oficial se pueden meter a... Pues le dan me gusta y ahí pueden ordenar el disco y llega por paquetería. En las tiendas va a estar físicamente el año que viene. Oye, pues está increíble, mi querido Ricardo. Y pues bueno, nosotros nos vamos a despedir de este desayuno de Navidad que tenemos aquí para todos ustedes. Y qué mejor que con tu música y que nos deleites con esa voz que tienes, amigo. Perfecto, yo he encantado de cantar esta canción que escribió Miguel Luna y que es el track 1 de esta canción. Pues ahí está. Y muchachos, a desayunar. ¡Feliz Navidad a todos! Pásenla increíble y que pasen feliz Navidad. Ricardo, nosotros desayunamos con tu bella voz. ¡Vámonos! ¿Qué afán de pensar que por ti puedo olvidarla? Con mis ojos puestos en ella, ¿cómo voy a fijarme en ti? ¿En qué peor ocasión buscas uno de mis besos para llevarlo hasta tu boca? Y aunque te pudiera fingir, perdóname, esta vez no, no puedo hacerlo sin amor, porque después de la pasión queda un vacío de amargura por la aventura. No puedo amarte, no, no te ofendas por favor, no puedo amarte, no me merezco ese honor, no puedo amarte, no estás en lista, ni yo tengo colección, no puedo amarte. Cuando ella sigue dando vueltas en mi mente, y está negado al amor temporamente, mi corazón cerrado por reparación. No entrará nadie más en mi alma bajo llave, y si ella no abre la puerta, no voy a forzarla por ti. Perdóname, esta vez no, no puedo hacerlo sin amor, porque después de la pasión queda un vacío de amargura por la aventura. No puedo amarte, no puedo amarte, no te ofendas por favor, no puedo amarte, no me merezco ese honor, no puedo amarte. No estás en lista, ni yo tengo colección, no puedo amarte, cuando ella sigue dando vueltas en mi mente, y está negado al amor temporamente. Mi corazón cerrado por reparación. No puedo amarte, no, no te ofendas por favor, no te ofendas por favor, no te ofendas por favor, no te ofendas por favor. No puedo amarte, no te ofendas por favor, no te ofendas por favor, no te ofendas por favor. No te ofendas por favor, 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 no te ofendas por favor. ¡Feliz Navidad a todos los chachos! ¡Feliz Navidad! Estamos listos aquí en su programa favorito a través de 8TV. Muchas gracias por acompañarnos. Y lo prometido es deuda, como lo platicamos al inicio de este programa. Está en esta tarde usted, amiga, preparada para consejos de belleza, como siempre. Me da mucho gusto que así sea, igual, las chicas que nos acompañan, como Lupita, que es alumna de peinado, Esther Fraile, que es alumna de peinado y de maquillaje también, y Jocelyn, mi alumna de los cursos de personalidad, que hoy amablemente vienen para presentarnos este trabajo, que es un trabajo en donde vamos a presentar un poquito de peinado de noche y también un poquito de maquillaje de fiesta, que hoy elegimos desde luego en cálidos. Así es que vamos a empezar a platicar de la importancia, señoras lindas, chicas, de que ustedes siempre vayan hermosas a sus compromisos. Vemos ahí este sombreado, ahora sí ya con detalle, que está realizando Esther, en donde le recomendé y le pedí que me trabajara colores cálidos en nuestra modelo. Este color luce muy bonito en jovencitas, especialmente de noche, que es un terracota anaranjado, ladrillo, un tanto cargado. Y lo vamos a combinar en área de contorno con un poco de este color café. Son colores muy, digamos, universales, muy neutros, estándar. Si ustedes son morenas claras, como Jocelyn, si son morenas oscuras, les quedan también muy bien. Y si son de piel blanca, excelentemente también. Que da Lupita está retocando el peinado, que al rato lo vamos a mostrar, desde luego con detalle. Y ya ven ustedes, señoras hermosas, chicas, que el maquillaje y el peinado siempre son cambio. En esta vida hay que cambiar nada de que ustedes, señoras, se maquillan como hace 20 años exactamente igual. Y algunas se maquillan como hace 10 años. ¡Ay, sí, tomé un curso hace 10 años y me sigo maquillando igual! No, luego las hijas se maquillan igual que las mamás y tampoco se puede, sino que cada una debe de maquillarse completamente diferente. Vamos a pedir, Jocelyn. Muy bien, así te ves más linda. Aquí continuamos haciendo este sombreado, como pueden ver. Empezamos a unir un poquito lo que es el color terracota con este color café, que estamos trabajando en contorno. Para esto utilizamos, como pueden observar en pantalla, un pincel con punta redonda, con punta circular. Y esto le va a dar muchísima forma a nuestro sombreado. Anaranjado, ladrillo, un tanto cargado. Si quieren iniciar su negocio, como Esther o Lupita, vean qué peinados tan fabulosos con esta belleza natural de nuestra modelo. Que no se me vaya a torcer, porque ya le di la vuelta completa. Aquí está. Pues esto es parte también del curso de auto peinado o la carrera de peinado profesional. Así es que aprovechen estas cinco medias becas. Y a quien se inscriba, le otorgaremos de regalo un polvo tralúcido de la línea Clásis Estilo Makeup. Les recuerdo que todos los jueves a las 4 de la tarde, tenemos para ustedes aquí en 8TV, de 4 a 4 y media, Clásis Estilo TV, con muchos consejos de belleza y automaquillaje. Gracias, Esther. Gracias, Lupita. Gracias a Jocelyn. Y no le cambien, sigan con más de su programa favorito.